Una llamada más, una llamada amor, que no puedo olvidar, pues te marchaste, una llamada más, para mí la más triste, una llamada más. Que te fuiste. Yo te quiero decir que te quiero a morir. Si no te veo me la paso, desesperado por ti, también que te deseo, eres mi fantasía. Se hacen largos los días, por tenerte en mis brazos, entregame tu amor, es lo que estoy deseando, poder besar tus labios, y así tu cuerpo tocar, mi muñequita linda. Si tú también me quieres, y nadie nos lo impide, entregame tu amor. Y románticos por siempre, soñador de tierra caliente. También que te deseo, eres mi fantasía. Se hacen largos los días, por tenerte en mis brazos, entregame tu amor. Es lo que estoy deseando, poder besar tus labios, y así tu cuerpo tocar, mi muñequita linda. Si tú también me quieres, y nadie nos lo impide, entregame tu amor. Hola muñequita, ¿cómo estás? Ya sabes que me gustas, y me traes bien enamorado. Y nos podríamos ver hoy, di que sí, por favor. Te quiero mucho.